Amigos de Zabacán, buenos días. En este momento me encuentro en el Hospital Santa Marta con la doctora Adriana Jimena Galindo Sandoval, la gerente, quien está al frente de este importante hospital aquí en Zabacán, bacterióloga especialista en gerencia de salud y magíster en dirección y administración de empresas. Doctora, muchas gracias por su tiempo, por tenerme aquí, por contarnos una cantidad de cómo ha sido la experiencia con este del COVID-19. Claro que sí, buenos días, gracias por su invitación, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Ya lleva desde marzo del año pasado el COVID-19, obviamente usted empezó a tomar las riendas del hospital desde mayo y ¿qué ha pasado a través de todo este tiempo con el manejo de este nuevo reto que ha cogido al mundo y prácticamente lo ha arrodillado con esa pandemia? Pues como usted lo dice, esto es algo totalmente nuevo, no solo para Colombia sino para todo el mundo. Desde marzo que apareció el primer caso en nuestro país, pues se empezaron a desarrollar una serie de protocolos, de guías, pues para el manejo de todo esto en las instituciones de salud. Como fue algo nuevo, día a día salían lineamientos, directrices nuevas del Ministerio de Salud que teníamos que empezar a revisar, a estudiar y adaptarlos aquí a nuestra institución. Con el paso del tiempo en mayo, en mayo empezamos a tener los diferentes casos que han aparecido en el municipio. Tuvimos que también adaptar todo el tema de protocolos de ingreso a la institución del personal. Durante junio y julio se cerró toda la consulta externa a nuestros usuarios, también por lineamientos de la Secretaría de Salud. Prácticamente se estaba atendiendo lo que es el servicio de urgencias, no más. Todo el tema de promoción y prevención durante junio y julio estuvo también totalmente limitado. Dentro de las instalaciones también y con el paso del tiempo que empezaron a aumentar los casos en el municipio. Se adaptó aquí dentro del hospital un sitio exclusivo para los pacientes respiratorios que fueran sospechosos o que fueran ya diagnosticados para COVID-19. En el mes de marzo, el señor alcalde dio un aporte significativo a la institución, dio un contrato de 75 millones de pesos para adecuar esta parte para COVID. En la gerencia pasada se compraron unas camas, unos equipos biomédicos para la atención de estos pacientes y ya cuando llegué en junio se adecuó la parte donde estaba funcionando el servicio de terapia respiratoria. Había unas oficinas de promoción y prevención. Se adecuó esta área para hospitalización y atención de pacientes respiratorios. Entonces el paciente ingresaba por el servicio de urgencias, por la parte de parqueaderos, se le hacía una encuesta. Si era sospechoso de COVID no ingresaba al servicio de urgencias que tenemos en el momento, sino que ingresaba al servicio de urgencias respiratorios. Ahí siempre había médico, auxiliar de enfermería para la atención de estos pacientes. Se adecuaron también tres, cuatro camas para si algún usuario requería la hospitalización del primer nivel. Se adecuaron también con estas camas y estos cuartos con unos televisores que fueron donados por la Fundación Milpa. No teníamos. Entonces como para hacerle un ambiente agradable a estos pacientes que ya desde que pues eran diagnosticados con COVID ya solo el hecho de tenerlos ya era algo pues difícil en algunos pacientes de asumir. Entonces quisimos hacerle como un ambiente agradable en estas habitaciones a los pacientes. ¿Cuántas camas UCI hay en el hospital? No, aquí este es un hospital de primer nivel. No tenemos unidad de cuidado intensivo. Estos son solo camas de hospitalización de primer nivel. A la fecha tenemos habilitadas 10 camas de hospitalización dentro de las que se encuentran las cuatro del servicio de urgencias respiratorios. Llega un paciente con COVID y ¿cómo es el protocolo que se maneja? ¿O se envía directamente a tuja o cómo se está manejando este tema? Por eso le indico. Si llega sospechoso entra al servicio de respiratorios dependiendo su patología, dependiendo del estado de salud del paciente. Tuvimos muchos pacientes que eran diagnosticados pero que eran valorados y se enviaban a sus casas a hacer su aislamiento por los 14 días. Si el paciente obviamente su estado de salud se deterioraba, podía estar aquí en su hospitalización de primer nivel. Pero pues si ya su grado de salud tuvimos muchísimos pacientes que ingresaban y tenían que salir como urgencia vital para un hospital de otro nivel. El hospital San Rafael que es nuestro centro de remisiones acá en Boyacá. Entonces eso dependía del estado de salud del paciente si tenía que ser remitido o podía estar acá en la hospitalización. Doctora y por ejemplo los casos asintomáticos que es tan complicado poder determinar que las personas realmente tengan el virus que de pronto trabajan, aquí hay muchas empresas de minas y hay empresas de varios tipos y pueden contagiar a otras personas. Realmente cómo ha sido el manejo o cómo se ha aportado Zamacá con todos estos protocolos que se han manejado en cuanto a que hayan adquirido el coronavirus. Pues ustedes se dieron cuenta en octubre un pico bien grande para los casos positivos en Zamacá. Pues como tal el hospital es responsable de los pacientes que ingresan a la atención acá. Pero estuvimos trabajando en conjunto con el señor alcalde, con su equipo de trabajo, haciendo reuniones a las diferentes empresas, llevándoles la información, los protocolos sobre este tema de los pacientes asintomáticos. Pues eso es algo que se sale a veces a veces de las manos de uno porque cuando ingresan acá al hospital es porque el paciente tiene alguna sintomatología. Lo que se reforzó también es de los contactos que tienen estos pacientes que han ingresado al hospital. El hospital les hacía el seguimiento a todos sus contactos, se hacían el trabajo de campo y pues se les indicaba a estos pacientes que habían estado en contacto con el paciente que identificamos aquí positivo, que hicieran obviamente su aislamiento. Si no tenían ningún síntoma, gripa, mocos, tos, igualmente tenían que hacer su aislamiento. Nosotros hacíamos este seguimiento, el equipo de salud pública compuesto por una jefe y un auxiliar hacían el seguimiento diario de estas personas, pero pues encontraba que muchas personas no hacían caso a estos aislamientos porque a veces decían no tengo ningún síntoma, me siento bien, yo hago mi vida normal. Creería que fue lo que pasó en octubre cuando tuvimos bastantes casos aquí en el municipio de Azamacá. Y, por ejemplo, ¿cómo se manejó el tema de diagnosticar? O sea, pues por lo que estamos hablando de que había asintomáticos y personas que ya que sí realmente requerían entrar al hospital y todo, ¿cuánto se demoraba el proceso para saber si tenía o no tenía coronavirus la persona? Esos son laboratorios, ¿cierto? Con laboratorios. Se toman unas pruebas diagnósticas. Acá hay tres tipos de pruebas. La prueba molecular de COVID que es la que está procesando en la Secretaría de Salud o ya algunas EPS tienen algunos laboratorios específicos para el procesamiento de esta muestra. Esa no la procesamos acá en el hospital. En un principio recién empezó la pandemia. Fácilmente se demoraba más de ocho días porque recién inició teníamos que enviar esas muestras hasta Bogotá. Se enviaban a Tunja, la Secretaría de Salud, la Secretaría las enviaba al Instituto Nacional que era el único que procesaba estas muestras. Ya después la Secretaría adquirió equipos y las procesan de Yetunja y ya algunos laboratorios particulares también. Esa es la prueba molecular, que es el cual estándar para el diagnóstico de COVID. La prueba molecular sí sale que es positiva porque... La persona tiene. El porcentaje tiene la enfermedad. Salió la otra prueba que es la prueba de antígeno. Es una prueba rápida que es la que manejamos acá en el hospital Santa Marta. Cuarenta minutos se tiene el resultado desde que se toma la muestra. Con esta, si a la persona le sale un resultado negativo, pues no estamos en un porcentaje alto. Puedo decir que la persona no lo tiene porque puede ser que hasta ahora está iniciando sus primeras fases de la enfermedad. Pero sí, para pacientes que ingresan con alguna sintomatología, para poder tomar decisiones de aislar a ese paciente, entonces pues son pruebas que nos sirven acá. Y esas las hacemos acá en el hospital Santa Marta. Y la otra prueba es la de anticuerpos, que nos dice el estado de si la persona tuvo o tiene la enfermedad en el momento. Es una prueba de sangre que se realiza. Es una prueba rápida también. Entre 30 y 40 minutos tenemos el resultado. También la procesamos aquí en el hospital Santa Marta. Doctora, ¿y en cuanto en todos estos meses, más o menos cuánta gente de los 20 mil o yo no sé cuántos habitantes actualmente tiene Samacá, más o menos tuvieron coronavirus? Yo sé que ustedes tienen ese dato. Y ese dato yo quiero aclarar que es un dato oficial porque realmente el hospital es quien maneja estos datos. Por eso hoy estamos desde aquí generando esta información para ustedes. Sí, pues obviamente nosotros somos los que generamos estas estadísticas a la fecha para el municipio de Samacá y según la plataforma del Instituto Nacional de Salud, que es donde se suben estos datos. Y a hoy 4 de marzo tenemos que para Samacá, desde que empezó ya hace un año la pandemia, tenemos casos confirmados por pruebas diagnósticas. 627 casos han sido positivos para Samacá. A la fecha tenemos también un número de 599 ya casos recuperados. A hoy tenemos 28 casos activos, o sea que se tomaron la prueba menos de 10 días y que han salido positivos. Y son los únicos que tenemos activos, son 28 casos fallecidos. A la fecha ya tenemos 17 personas que han fallecido de este COVID-19. Tenemos un alto porcentaje de personas adultas con comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, que pues esto hace que la enfermedad sea más fuerte en estos pacientes. Doctora, o sea que con base en estos números, ¿se ha manejado bien el problema en el municipio? Doctora, o sea, porque somos más o menos 20 mil habitantes. Sí, casi 22 mil y pues sí, claro, ha sido un número bajo. ¿Relativamente bajo? De contagios, sí, yo creo que ya al pasar hay mucha gente que de pronto no cree, no hace caso a todas las medidas de aislamiento. Es claro que la única forma que podemos evitar en contagiarnos es lavado de manos, uso obligatorio de tapabocas y el distanciamiento social. Hay que evitar todo este tema de reuniones sociales. Entonces, ahorita de pronto la gente baja la guardia porque dice, ay, ya están vacunando, ya entonces esto va a bajar, pero no, hasta ahora llevamos muy poco porcentaje de usuarios vacunados. Ya al final les cuento sobre el proceso de vacunación que llevamos, pero es cuando más debemos cuidarnos, cuidar a nuestros adultos mayores. Sí, en cuanto a la juventud, ¿se ha hecho mucha juventud afectada o usted tiene algo de esos, de esos, o de esos números generalizados de mayores y de menores? Sí, por el momento tengo esos datos generalizados, pero sí hemos tenido casos en todas las edades, niños, jóvenes, adolescentes, hemos tenido casos, aquí falleció una persona de 45 años, entonces sí, sí hemos tenido casos positivos en todas las edades. Pero mira, doctora, yo le digo porque yo lo veo, en ese momento, bueno, yo hace rato me he dado cuenta que en la zona rural la gente llega a las tiendas, toma, de pronto con la primera cerveza el tapabocas y después se olvida el tapabocas porque en la misma forma en que se consume el licor pues se olvida todo. Yo creo que eso ha sido uno de los factores que más ha ayudado a que se propague la enfermedad. Sí, es muy difícil manejar ese tema. Y es bien complicado, tendría que la administración municipal tener, imagínese, un policía en cada esquina, en cada tienda que hay en los diferentes sectores de Zamacá, y pues a Zamacá por su actividad económica, se mueve mucho aquí el comercio, entonces sería muy complicado eso a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, de los cierres, de las medidas que han tomado por parte de la administración municipal de Toque de Queda. Sé que la policía, porque pues yo también hago parte del comité de gestión del riesgo municipal, y la policía pues hace todos sus esfuerzos, hacen recorridos para verificar, pero pues hay situaciones que a veces pues se les sale de las manos a todo el mundo. Esto es de que cada persona se concientice de sí mismo, no porque es que me están diciendo, no, es que no sabemos en qué momento nos va a llegar esto a nuestra casa. Doctora, y con respecto a las vacunas, ¿cómo se está manejando el tema? Bueno, o sea, bueno, yo no sé, se han traído vacunas de diferentes laboratorios, creo, a Bogotá ha llegado de Pfizer y otros laboratorios, pero ¿cómo se está manejando ese tema aquí en Zamacá, doctora? Pues ya pasando al tema de la vacunación, dependemos de la Secretaría de Salud, ellos son, hay yes donde realmente llegan las vacunas que manda el gobierno nacional, y ellos son los que deciden qué número de vacunas envían a los diferentes municipios. La semana pasada, el miércoles, fuimos notificados que el jueves nos iban a entregar unas vacunas, no sabíamos ni número, ni cuánta cantidad, qué laboratorio, nada, hasta el jueves que se fue el equipo del PAI, la jefe, la auxiliar, estuvieron en la secretaría, y nos dieron 69 vacunas para el municipio de Zamacá. Esas ya venían estipuladas para qué personas eran. De esas 67, 69, 7 venían para la IPS de Medimás, entonces exclusivas para el Hospital Santa Marta 62. 40 para personal de salud, que estuvieran priorizados en fase 1, de las 22 que quedaban, 11 exclusivas para personas que estaban en el ancienato, y otras 11 nos dieron para aplicarlas a personas adultas mayores de 80 años. El jueves empezó la jornada de vacunación con el personal de salud, el ministerio creó una plataforma, una plataforma PISIS, donde todas las instituciones de salud teníamos que cargar la información de todos los funcionarios de la institución, y de acuerdo a su trabajo se priorizaron. Aquí se priorizó a la parte asistencial, los que estaban directamente en contacto con nuestros usuarios, la parte de respiratorios, la parte de urgencias, luego pasamos a consulta externa en esta priorización. A hoy ya tenemos las 40 personas vacunadas de la primera fase, son más o menos 92 personas que están trabajando con el hospital, pero el resto ya quedaron priorizados para la segunda fase, que es donde ya a nivel nacional se vacuna el total de los funcionarios de las instituciones de salud. Con respecto a esa política de las vacunas, ustedes ya saben, pues obviamente como eso no depende de ustedes, sino eso depende prácticamente de Tunja, ¿cierto? Más o menos cuánto tiempo usted considera que puede ser que ya se vacune a la mayor parte de la población en Zabacá? No, no. Muy difícil saberlo, ¿cierto? No, porque lo que le digo, la semana pasada nos llamaban, no teníamos ni idea de cuánta vacuna, cuánto, nada. Entonces usted sabe que ya salieron por fases la aplicación de vacuna de acuerdo a la población, la primera fase es mayores a 80 y funcionarios de instituciones de salud de primera fase. Y después la etapa 2 es completar el 100% de los funcionarios de salud y ya menores de 79 años y mayores de 69 años. Entonces esto el ministerio lo ha como dividido, yo creo que hasta diciembre no más se van a estar realizando las jornadas de vacunación, pero que a la fecha tengamos claro, en 15 días nos va a llegar, no, 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 no hacemos nada de esa forma. Ah, porque eso es muy importante para poder generar una disciplina, por decirlo así, o un orden, por decirlo así, de vamos a trabajar estas semanas o estos, bueno, en fin, con tantas personas, lo que sea. Pero también esa incertidumbre también es un problema porque en general lo que usted dice, la gente se desarma pensando de que se está vacunando a la gente y resulta que esto es un proceso lento, ¿cierto? Y puede, mira que ahorita ya casi hubo un tercer pico alto de muertes y de todo, y aquí la gente es como muy relajada en ese tema, es como muy relajada. Sí, así es. Y, por ejemplo, hoy se están aplicando 13 vacunas a usuarios afiliados a las diferentes EPS con las que el municipio tiene el contrato, que son CoSalud, Comparta y Nueva EPS. Entonces se priorizaron 13 ajolitos de estas EPS y desde las 8 de la mañana se están vacunando. También hay criterios de priorización, todo el mundo a veces dicen yo soy mayor de 80 años, pero no tienen ninguna comorbilidad, no sufren de ninguna enfermedad, no son hipertensos, no son diabéticos. Entonces, por ejemplo, la indicación que nos da la Secretaría de Salud es priorizar a la gente mayor, mayor que tiene cada EPS de acuerdo a sus comorbilidades y hoy ya las estamos vacunando aquí en el municipio. Por ejemplo, según base de datos de las diferentes EPS tenemos más o menos 300 adultos mayores que viven en San Macar y que tienen su centro de atención aquí en el Hospital Santa Marta. 300 personas tenemos que vacunar y nos dieron solo 11 vacunas. No sabemos cuándo nos van a dar el resto de vacunas, entonces sí es bien complicado. Doctora, ¿por persona son dos vacunas o una vacuna? Hay unas marcas que tienen solo una dosis, la Pfizer, la que nos llegó acá, la China, son dos dosis, se aplicaron hoy, si aplicamos hoy una dosis y en 28 días exactos se debe aplicar la segunda dosis. O sea que eso genera un problema, en cierta forma, porque si están llegando tan restringidos, por decirlo así, o tan poquitas, y en 28 días se tienen que volver a vacunar, pues obviamente se le tienen que priorizar a las personas que ya se vacunaron. Claro, porque si no se vacunan, las personas que recibieron primera dosis se pierden, se pierden ese esquema y entonces tendríamos que hacer otra vez el otro proceso. Entonces la Secretaría de Salud sí tiene que priorizar que en 28 días nos tienen que dar otra dosis para el personal que ya fue vacunado. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho por esta charla y no sé si quiere enviarle algún mensaje a los televidentes, porque de todas maneras nos ven muchas personas de redes y del canal de aquí, de Zamacá, de lo que estamos haciendo. Pues que definitivamente lo que insisto, no debemos bajar la guardia, recomendarles a ustedes mucho el uso de tapabocas, algo tan sencillo que es como el lavado de manos, mínimo cada dos horas realizar el lavado de manos. Y por favor el distanciamiento social, evitemos las reuniones familiares, evitemos reuniones sociales, hemos tenido muchos casos en que la gente llega, no, es que el fin de semana le celebramos cumpleaños a nuestros papás, ya personas adultas, se contagiaron, se enfermaron y muchos casos donde han fallecido. Entonces mire por hacer, evitemos todo eso, ya vendrá el tiempo en que nos podamos cumplir, otra vez celebrar, pero ahorita pensemos en todos, pensemos en nuestros hijos, en nuestros papás, cuidémonos y pues del proceso de vacunación, en tan pronto como pues estén ingresando las vacunas al hospital, de acuerdo a las bases de datos que nos han enviado las EPS, directamente al hospital, se llama a las personas, se les da una hora específica para que vengan a vacunar. Entonces para que estén pendientes, que el hospital los llama, para que nosotros no empiecen a llamar, cuándo me vacunan, sino de acuerdo a cómo nos dé la vacuna la Secretaría de Salud, porque no depende de nosotros, pues nosotros nos estamos comunicando con los usuarios para informarles su horario de vacunación. Sí, además que ahorita que en esta semana se comenzó a alargar el tiempo en el comercio, el éxito de que se pueda reactivar el comercio, depende de todas estas indicaciones que está dando la doctora Adriana, y no bajemos la guardia, mantengamos los protocolos de seguridad, que de esa forma podemos salir adelante nosotros, además que esto no creo, por lo que hemos hablado con la doctora, o por lo que nos ha contado, que este año se pueda salir de esto con éxito. Yo creo que nos toca este año, y ahí parte del año entrante, de que ya estemos vacunados y que ya podamos superar este problema que nos llegó, y que de todas maneras, como quiera que sea, se le está dando el mejor manejo para el bien de nosotros. Así es, por ejemplo, también las personas que se vacunen, no pensar que porque ya me vacunaron, entonces ya no uso tapabocas, ya no me cuido, porque el tiempo en que dura, en que el cuerpo inicia a producir estos anticuerpos contra COVID, es más o menos de cuatro meses. Entonces, es también para que todos, nadie debe bajar la guardia en los elementos de bioseguridad. Bueno amigos de Zamacá, entonces espero que este programa les haya gustado, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.